¡Hola, hola! Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, ya han pasado ya algunos meses y la verdad no había estado subiendo ni un solo video. Hay una razón por la cual pues no he subido los videos y por eso nuevamente estoy aquí para comentarles a ustedes qué es lo que está pasando. Primero que nada quiero agradecer a todos aquellos que forman parte de este canal de Yorela Vlogs y también a todas aquellas personitas lindas que se han ido sumando en el transcurso de todos estos meses. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, para aquellas personitas lindas que aún todavía no me conocen y que estás viendo este video y es tu primer video el día de hoy, quiero que me conozcas y que sepas que yo soy Yorela y mi canal se llama igual como mi nombre, Yorela Vlogs. Bueno, ustedes saben que el apoyo de ustedes para mí significa muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque muchos de los que ya me siguen ya de hace mucho tiempo atrás pues saben que para mí subir contenido en las redes sociales es algo que me gusta y que me llena muchísimo, algo que me apasiona demasiado. Sé que en el pasado ya hemos hecho algunos cambios en el tipo de contenido que compartimos por este canal y les agradezco muchísimo la paciencia y la comprensión que han tenido conmigo. Bueno, hablar en esta parte creo que es la parte más difícil que me puede costar, en verdad, pero la más difícil. Miren, después de reflexionar y de poder escuchar a mi corazón, de poder escuchar realmente qué es lo que quiero y lo que anhelo, quiero ser la más sincera con ustedes porque en todo el tipo de contenido que yo he subido a este canal, siempre he sido sincera, siempre he tratado de darles lo mejor, lo que más yo puedo, se los he compartido. Me cuesta mucho trabajo tomar esta decisión, créanmelo, que no ha sido nada, nada, pero nada fácil. A lo mejor es un poquito fácil, tal vez ustedes lo pueden ver porque estoy aquí en la cámara, pero en realidad no lo es. Sí me ha costado muchísimo trabajo. Pues he tomado la decisión de ya no seguir con la tienda de abarrotes. Ya tiene que quitar la tienda de abarrotes, los últimos videos que grabé ya no los quise subir, ya no estaba tan segura de hacerlo porque ya había cosas en mi corazón que estaban pasando y esa parte como de querer ilusionarlos más, no quería. Cuando yo comencé con los videos en YouTube, no sabía, solamente subía videos que yo tenía grabados de mis hijos, de mí. Y cuando en algún momento me quedé sin contenido, es momento de ya empezar a subir contenido propio ya mío. Cuando yo subí el primer video de la tienda de abarrotes, nunca pensé poder crecer con ese video. No pensé que ese video les fuera a gustar muchísimo. Los que ya me siguen con más tiempo saben perfectamente que cuando yo comencé la tienda de abarrotes y yo preguntaba a las personas para que me pudieran ayudar en saber cuánto era un porcentaje o un descuento o así para la tienda, pues yo no tuve ninguna respuesta favorable para mí. Creo que sería muy bueno poder compartir un video de la tienda y comentarles cómo yo he crecido, qué es lo que yo he hecho, cuáles son los precios. Ese video les gustó tanto a ustedes. Por mi primer video, yo empecé a subir y a crecer en el canal de YouTube. Cuando en un momento empecé a ver que el canal empezaba a crecer, relacionado a ese video yo dije, Dios mío, ay padre, yo no sé si me quedé con la tienda de abarrotes por muchos años o no. Fue un sueño que tuve, me gustó, lo disfruté cuando tuve la tienda de abarrotes, realmente disfruté todo. Y hasta la fecha me sigue gustando las tiendas de abarrotes. Yo voy a una tienda y me gusta y es una emoción, una alegría en mi corazón. Amigos, no es realmente lo que yo quiero seguir haciendo de contenido. No es el contenido con el cual yo quisiera crecer y por eso tomé esa decisión. De ser bien valiente, quiero seguir subiendo contenido de emprendimiento, ya no relacionado así directamente como tal con las tiendas de abarrotes. Siento que es la mejor decisión que estoy tomando. Siempre es mejor hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos llena. No quiero decir que no me llena la tienda. A muchos creadores de contenido les pasa, yo creo que lo mismo que a mí me pasó. Que han crecido con algún video que tal vez no quisieron crecer y que tan sencillamente se quedan con ese tipo de contenido porque ven que están teniendo suscripciones, están teniendo visualizaciones y por ende eso le da pues una monetización. Yo me considero siempre una mujer emprendedora, luchona, una mujer que va tras sus sueños. Y amigos, quiero seguir cumpliendo uno de mis sueños y con lo cual a mí me gustaría muchísimo crecer. Voy a ser bien sincera, no sé exactamente bien cómo comenzar. Sé que conforme yo vaya haciendo los videos, esta cabecita se va a empezar a dar ideas de contenido para ustedes. Quiero hacer contenido de mucho valor para ustedes, contenido que les ayude muchísimo a su vida cotidiana. Y bueno, por lo mismo quisiera que me siguieran apoyando. Le agradezco a todos los que después de ver este video tomen la decisión de seguir quedándose conmigo en el canal. Y estoy en verdad que muy emocionada, pero muy emocionada, emocionadísima, de anunciar que el canal tomará una nueva dirección. Sí, amigos, voy a ser valiente para ir tras el sueño que yo quiero de crecer en redes sociales. Y bueno, quiero compartirles qué es lo que estoy haciendo. Ya muchos de ustedes también sabían porque esto ha formado parte también de mi vida. Quiero subirles contenido de emprendimiento, consejos de salud, recetas saludables. Pero más que nada, amigos, quiero así como que sea como mi día a día de lo que es ser madre. Porque, bueno, ustedes saben que yo soy mamá. Soy mamá de tres varones. A la par también soy pastora. Soy emprendedora. Estoy en una empresa en la cual me gusta mucho por todo lo que te transforma. Por la parte de cómo puedes ir renovando tus pensamientos. Es una empresa súper noble, una empresa que a la par también me regala tener mejor salud, crecer también en mis finanzas. Amigos, quiero comprometerme con ustedes a estar subiendo contenido de valor que les inspire y les ayude a su propio camino del bienestar. Y bueno, amigos, quiero que en esta nueva etapa disfruten del contenido que tengo preparado para ustedes. Que disfruten cada una de las cosas que voy a hacer. Y claro, y claro, y por supuesto, que acepto sugerencias de algo que ustedes quisieran ver. Ya saben que a mí me gusta que en la cajita de los comentarios ahí me pongan, pues, si les ha gustado lo que estoy haciendo, los videos, si no, qué es lo que ustedes quisieran ver. A mí es algo que me gusta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, amigos, todo tiene un principio y tiene un final. Y este videíto ha llegado a su final. Me siento ya muchísimo más tranquila. Siento mi corazón en paz. Y bueno, amigos, espero verlos pronto en mi siguiente video. Y recuerden sonreír mucho, 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 mucho. Y recuerda que la vida es un regalo de Dios, pero hay que saber vivirla. Nos vemos en el siguiente video. Chao.